El Catracho La 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 Sabes que cuando te marchaste te llevaste Una parte de mi pero no amor Eso no es justo porque me haces eso no Sabes que te quiero como tu amor Me quieres a mi contra el mundo entero Pelearía yo solo por tu amor Que me consuela, que me abraza, que me da la seguridad De tenerte a ti junto a mi mi amor ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué te vas así mi amor? ¿Por qué te vas? 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 como nunca nadie lo haría en este mundo porque es